¿Qué es el tarjetero? Tenemos que diferenciar el tarjetero, que es aquella persona que establece una regulación en lo que se refiere a la organización del tránsito, en una cuadra que está regulada por ordenanza y que corresponde al estacionamiento medido. Hoy es 8 pesos el estacionamiento, la hora, y es lo que tendría que estar cobrándole el tarjetero en el lugar que esté habilitado a tal fin. Ese tarjetero tiene una identificación, tiene la fotografía del mismo y tiene un lugar a donde desempeña habitualmente su tarea. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque tenemos que diferenciarlo de lo que nosotros conocemos comúnmente como el trapito o el cuidacoche. Esa actividad no está arreglada, no está regulada, es una actividad ilegal y toda aquella persona que se vea damnificada por su accionar tiene que denunciarlo para que intervenga como correspondería que intervenga personal policial. El cobrar, distinto de la colaboración que por ahí solicitan en algunas cuadras que esas personas que por una situación social muy particular cuidan coche y son retribuidos con una determinada suma que las personas voluntariamente le entregan. Tenemos que diferenciarla con aquellas que sí ejercen su actividad y exigen a la persona como retribución por cuidar el auto a una determinada suma. No nos olvidemos que por una reestructuración de cuadras tarifarias como ser la que circundaba la plaza de Alvear, nosotros hemos rotado a las personas que habitualmente ejercían esas labores y la hemos derivado a otra área porque en su mayoría son personas que tienen como único ingreso en su núcleo familiar en la tarjeta. Entonces lo que se ha hecho es rotarla, no se ha ampliado el cupo de cuadras tarifarias.